Hola a todos nuevamente, soy Sandra, listener de YouTube Project del equipo de Latinoamérica y en este video les voy a hablar sobre Montreal, la capital de la provincia de Quebec, provincia francófona de Canadá, donde se hablan inglés y francés como idioma oficial. Es la ciudad más cultural de todo Canadá, donde se hacen festivales de todo tipo, siendo uno de los más importantes el festival de jazz. Estos festivales atraen a cientos de turistas de todas partes del mundo. Asimismo, Montreal es la ciudad más europea de todo el país. Van a encontrar calles adoquinadas e incluso una réplica de la Basílica de Notre-Dame. Entonces, es una ciudad con un encanto bastante especial. Asimismo, es una ciudad universitaria por excelencia. Es la ciudad con mayor cantidad de universitarios en el mundo. Entonces, van a encontrar instituciones académicas de gran reconocimiento a nivel mundial. Las áreas, tanto profesionales como educativas, más representativas son la tecnología, la ciencia aeroespacial. Es una ciudad que es importante que tengan en cuenta que en invierno especialmente tiene un clima bastante fuerte. Sin embargo, cuenta con uno de los complejos subterráneos más grandes del mundo. Es una infraestructura donde van a encontrar todo tipo de comercio, instituciones educativas, que además se conecta con el metro de la ciudad, justamente para que las personas puedan resguardarse del clima. Así que no se preocupen, no van a sufrir tanto como algunos dicen. Es una ciudad espectacular y pues además en invierno se presta mucho para hacer actividades en la nieve, deportes en la nieve. Así que es una ciudad muy, muy recomendada. Les vuelvo a dejar nuestra página web, YouTube Project, para que ingresen a leer más información y para que se registren y podamos contactarlos dándoles ya la información de una manera muchísimo más personalizada.